Hola amigos, hoy les traigo una receta deliciosa de unos mini cheesecake que les van a encantar son fáciles de hacer, muy buenos y a continuación los ingredientes y tengo 355 gramos de queso bajo en calorías de fundir tengo estas galletitas que me encontré tipo italianas de cacao que no contienen huevo y no contienen leche, por lo tanto son bajas en calorías tengo también media taza de leche de crema light 5 cucharadas de leche condensada light 2 huevos y una cucharadita de vainilla y a continuación el paso a paso bueno vamos a agregar a la licuadora lo que son los 2 huevos vamos a agregar nuestra leche condensada light que la puse unos segundos en microondas y también vamos a agregar nuestra crema light nuestra media taza de crema light vainilla y lo llevamos a licuar y ahora vamos a agregar, ya lo licuamos y ahora vamos a agregar nuestro queso y nuevamente licuamos y aquí desborne un poco las galletitas y le vamos a dar una leve batida son como 6 piezas más o menos tienen un perímetro de unos 4 a 5 centímetros unos 4 centímetros y son 6 las que agregué son 8 cucharadas de leche condensada light corregí había dicho 5 pero son 8 y lo que vamos a hacer es que aquí tengo un molde de cupcake veanlo con sus tapasillos a los cuales les unté aceite de coco al fondo y aquí con un poquito de leche light vamos a meter y a sacar el resto de las galletitas rápidamente y agregarlo al centro y así lo vamos a hacer si tiene cara la galletita que se hace abajo y así hasta terminar bueno pues entonces le vamos a vaciar lo que hemos licuado y esto se va a ir al horno a 180 grados durante unos 20-25 minutos en cuanto vean que se hace sólido y huele rico significará que ya está y esto está un poco reducido en grasas porque tiene un queso que es un queso light bajo en grasas crema light y obviamente que la leche condensada está endulzada con stevia y esa es la diferencia de nuestra receta de hoy y ya salieron nuestros mini cheesecake y ahorita les mostraré su última presentación y muy bien aquí tenemos nuestros cheesecake ya terminados veanlos que deliciosos se ven y claro que sí vamos a probarlo están exquisitos y tibios todavía mmm están se los aseguro que les van a encantar de verdad muy bien muy bien entonces espero seguirlos viendo en estos próximos videos les mando un abrazo afectuoso y hasta pronto y muchas gracias mmm están exquisitos exquisitos mmm 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 mmm